Música Y agua cero no quiere caer, no señor Quisiera yo hablar con Dios Pa' que me quite este calor Ave María, que calor Ave María, que calor Ave María, que ama Miami cogió candela Ave María, ay yo rupero candela Me llamo yo Ave María, que calor Jodoró, jodoró, jodoró Jodoró, jodoró, jodoró Ave María, que calor Ay que calor que tengo yo Ave María, que calor Su perito venga a bailar Con el evento de los roncos Ave María, que vino Prepárate pa' el evento Ave María, que rímpala Ya está en la calle Y vengo con lo que vengo Ave María, que calor Con el mambo Ahí la más De su ricadencia Ave María, que calor Ave María, que calor Esto es Pa' que goce Ave María, que calor Ave María, que calor Ave María, que calor Ay caballero, que calor Siento que me estoy quemando Con este fuerte verano Mi vida se está acabando Cuando salgo caminando Mira, no siento ninguna brisa Y enseguida me doy cuenta Mami, como suda mi camisa Yo no camino de prisa Yo macho la encontro Y hasta cuando estoy sentado Me está matando el calor Por eso te digo Yo quiero agua Yo quiero agua pa' este calor Pero Yo quiero agua pa' este calor Tengo sed Agua pa' este calor Quiero agua pa' este calor Ahora Ahí llegó la hora Traigo el ire Agua Yo quiero agua pa' este calor Quisiera que me escucharan Esta linda inspiración Agua Yo quiero agua pa' este calor Quisiera de donde me llamo Mori Mira, no quiero agua pa' este calor Agua Yo quiero agua pa' este calor Y acá Caminando De la calle Agua pa' este calor Agua Yo quiero agua pa' este calor Aprendí Yo aprendí De lo que sabe mi lado Y mi guaguango Agua Yo quiero agua pa' este calor Ay que bajen los suenos Que venga chango Mira, pregútenle Agua de Dios Agua Yo quiero agua pa' este calor Alejandro Agua Yo quiero agua pa' este calor Agua Yo quiero agua pa' este calor Si me gusta bien Agua Yo quiero agua pa' este calor Agua Agua Yo quiero agua pa' este calor 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 Yo quiero agua pa' este calor Agua Agua Yo quiero agua pa' este calor Agua Agua ¡Suscríbete al canal!